... Nuestro saludo para Horacio Saavedra. Vamos a ver si pasamos otro momento de esta noche a través de Televisión Nacional y Radio Nacional desde Camino Real, con dos grandes artistas chilenos. Empecemos por uno, y se llama Arturo Gatica. ¡Gracias! 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 Hace bien el vinito de Jerez, ¿eh? Hace bien el vinito de Jerez. Vamos con Jorge. Por favor, con Jorge. Horacio, te vamos a dar la espalda, pero vamos a estar aquí con Jorge. Horacio. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo llevas en Madrid? ¿Cuánto tiempo llevas en España? 24 horas. No, en Chile, pero allá en España. En España, dos años. Dos años. Dos años. Cumpliendo una misión que te encanta cumplir. Me encanta. Vinculando. Él ha sido uno de los principales gestores de que 300 millones esté en Televisión Nacional de Chile. Él ha sido uno de los principales gestores para que Televisión Española esté dando cabida en sus espacios a varias cosas que van de Chile, a varias cosas que se hacen de Chile, y a varios artistas que han ido de Chile, los Guasos de Algarrobal entre ellos. Perfecto. Así es que nuestra gratitud no se va a ir, no se va a decir en un aplauso ahora, se va a decir al despedirte más tarde. Muchas gracias, Raúl. Me dijeron que tú vas a recordar unas canciones con Jorge Abril, por eso te traje yo aquí. Sí, con el gordo. Que está igual, ¿eh? Se parece el retrato de Dorian Gray. En realidad no viene él nunca, manda el retrato nomás acá. Bueno, Raúl, muchas gracias por tu palabra. Pero yo creo que el mérito es de la persona, el corresponsal de Televisión Nacional de 300 millones, que eres tú. Felipe Pavés. Felipe Pavés, un gran amigo. El equipo. Es el equipo, pero yo soy orgulloso cuando se habla de Raúl Matas en Madrid, en España. Y soy pero ya ancho cuando dicen el maestro. Ya, bueno. Así que... A cantar, a cantar, a cantar. Aquí está el hombre. A cantar, a cantar. Vamos a recordar entonces con Raúl una de las canciones y que a lo mejor en una vez... A ver, a ver, un momentito. ¿Cómo con Raúl? Hoy, yo sé que... Hay unas canciones muy bonitas que cantamos nosotros... Hoy es Noche de Brujas, pero nada con Raúl. ...el año 45, cuando usted me presentó en una radio. Usted cantaba unas canciones, a veces conmigo... A ver, digan eso, a ver, digan eso. ¡Ja, ja, ja! Sí, sí. Espérate, antes de cantar voy a medir el tiempo, ¿ah? No, por favor. Espérate. Mira, esto es un reloj Orient, la fábrica más grande del mundo. Está en Tokio, Japón. Y nos ha pedido que esta noche te hagamos llegar este reloj de cuarzo... ...para que cuando estés en España, pienses en la hora de Chile. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias. Para Arturo Gatti. Gracias. Yo creo que a veces es lindo recordar canciones, por ejemplo, como esta que viene... Por unos hojas o negro, igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelo, alegrías y sin sabores. Y al dejarlos algún día me decían así llorando. No te olvides, vida mía, de lo que te estoy cantando. Que un viejo amor no se olvida ni se deja. Que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice Dios. Y hay otra canción que a mí me une mucho recuerdo. Busco un rincón lejano donde contigo solito está. Y quiero olvidar mis penas, nacer de nuevo, decir adiós. Con el cariño nuestro formar un templo para rezar. Con el jardín del sueño vivir en uno para los dos. Tendrás un altar, un altar divino de amor. Tendrás un altar, un altar divino de amor. Te diré mi canto de amor. Te diré mi canto de amor. Con tus besos santos, mi bien, me hablarás de Dios. Te diré mi canto de amor. De una casita que tengo más abajo de un trigal, de una casita chiquita, para la mujer bonita que me quiera acompañar, que me quiera acompañar. Si usted quiere la convido, si usted quiere la convido, para que visite aquel nido que hay abajo en el trigal, le eche la silla en lucero, que lo lleva al alquero, a la luna del corral. ¡Bravo! 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 Le hace falta hay una cosa, le hace falta hay una cosa, muy chiquita y graciosa, más o menos como usted, más o menos como usted. Para que le cante al canario, ven, le eche el ropa al en el armario y aprenda lo que yo sé. Si usted quiere la convido, para que visite aquel nido que hay abajo en el trigal, le eche la silla en lucero, que lo llevará ligero, hasta el borde del corral. ¡Bravo! 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 Y yo le debo mucho a esa gente. A un amigo mío que se fue hace muchos meses también, Romilo Rom. A otro gran amigo, pero gran amigo. Gracias. A otro gran amigo que cuando estaba ausente, me decía muchas cosas en Radio Nacional, Pepe Abad. Y otro, cuando yo era pequeño en mi ciudad de Rancagua, iba yo a las fiestas del 18 de septiembre o había un rodeo, había un corazón muy chileno. Y es, justamente, el recuerdo que viene esta noche a un gran amigo que yo admiré mucho, que por esas cosas de la vida, uno tiene que, a veces, que, en orgullo serse por conocer a la gente de la calidad de Felipe Pávez. Para ti, Felipe, en memoria de Raúl Pávez. Un gran amigo. Muchas gracias. Gracias. Y ahora, cuando estuve en Buenos Aires, me sentí orgulloso de escuchar una voz maravillosa, chilena. Y esta noche, para alegría y satisfacción mía, me voy a acompañar, y yo también la voy a acompañar a ella, cantando algunas canciones. Así vamos, ahí está Londra de Chile. Gineta Sevea. du scriptures Y ahora, la calcita de la esquina sombría, te hace sangrar las cosas que fueron rosas de실�ía, Y ahora, la cabecita de la esquina sombría, Pozo, de punta y hacha, de una muchacha que me quería. Tango, varón y enterón, vaso, niñero, que el alma mía. Sigue llorando el fango y en la esquina palpita. Con su dolor de tango, la calesidad. Carancanfum, vuelvo a bailar, y al recortar una sentada, sos el rano que en las paradas te tuen agua almidonada. Te grito carancanfum, y el saconear y la lustrada sobre el pantalón. Cuando a tu lado tirado, tuve mi corazón. Grita, la carecita, su larga cuida, madre va. Grita, que por la acera, de mal manera nos lleva. Vamos, de nuevo, amigo, para que siga con vos bailando. Vamos, que nos espera. Con su pollera marchita, esa canción que rueda la cabecita. ¡Gracias! 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 Agります! ¡Gracias! ¡Gracias! Mi canción, rayo de luna, sienta que sube gritarla, mire que se despierta y se echó la mañana. Rayo de luna, dile cómo la quiero, dile que por sus ojos estoy de amor, que me muero. Dile que por sus ojos estoy de amor, que me muero. ¡Gracias por ver el video! Pregúntale a las estrellas si por las noches me ven llorar. Pregúntale si no busco para quererte la soledad. Pregúntale al manso río si al amor mío no te encontré. Pregúntale a todo el mundo si no es horrible mi padecer. Tú nunca olvides que yo te quiero, que por ti muero, muero de amor. A nadie quieras, a nadie aves. Oye las viejas, oye las viejas de un trovador. A nadie miras, a nadie que me特je. a nadie que me quiera. en el final de nuestra reunión.